Claro que sí, aquí nos encontramos grabando en vivo y en directo con mi compa Servando ZL, su compa Marcelo Gámez y la banda Reina de Lumaya. Algo de lo más reciente que ya por nombre, el Michoacano, márquenle plebes. Real Michoacán. Hola compadre. Vamos a la huaje. Se lo dije y le repito, que a mí no me lleva nadie. Ya saben dónde buscarme, si es que quieren encontrarme. Mi orgullo es ser Michoacano, también tierra de hombres grandes. No sé qué estaban pensando, no los hace a tan cobardes. Creían que iban a matarme, por la envidia que me tienen. Yo digo, cuando me muero, primero se irán ustedes. El río viene muy carnado, con troncos y para los besos, pero yo soy de los gordos. Y en ese río yo no quepo, siganme buscando helado, me la pagarán muy caro. Tengo grandes amistades en Jalisco y Sinaloa. Y también tengo de apoyo a mi raza, Michoacana, de Apacengana, Morelia, de Uruapana hasta Zamora. Me gusta mucho la banda, y también el acordeón. El corrido del Parotas, esa es la que pido yo. Y a él de los hermanos mata, cántenmela por favor. Soy respetuoso y sencillo, y de mucha educación. No me gustan los problemas, pero también soy de acción. Tengo unos años peleando, y nadie sabe quién soy.